¡Qué bonito y qué rico es cuando se ve la estrella! ¡Qué bonito y qué rico es cuando se ve la estrella! ¡Se le pone el escondor, no puedo como a los ciegas! ¡Y diciendo por favor, es de las 11 de la estrella! ¡Qué bonito y qué rico es cuando se ve la estrella! ¡Qué bonito y qué rico es cuando se ve la estrella! ¡Qué bonito y qué rico es cuando se ve la estrella! ¡Qué bonito y qué rico es cuando se ve la estrella! ¡Qué bonito y qué rico es cuando se ve la estrella!